He tirado un camino largo, largo, lleno de latas vacías, montañas de coñunilla. Me sigue soltando y no siento hasta la risa, me sigue soltando y no siento hasta la risa. La medicina vacía no es la que me cura, sino la que me beso, monito, 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 la medicina vacía no es la que me cura, sino más bien la que me da la locura, sino más bien. La medicina vacía no es la que me cura, sino más bien la que me cura, sino más bien la que me cura, sino más bien la que me cura. La vida pasa fácil, la vida pasa fácil, la vida pasa fácil